¿Qué tal mis panteritas? ¿Cómo están? Mi nombre es Dexterys Pantero y estamos en la serie 40 cosas sobre mí en donde cada día vamos a subir un dato curioso sobre mí La pregunta de hoy es... Desde hace mucho ya streameaba y también ya tenía mi modelo y dije ¿Por qué no hacerlo? Y pues... Y me aquí ¡Hihihi!